El que no lucha por lo que quiere, no merece lo que desea DJ Kevin Ben, el león, el 10, el 10, el gitano Aunque diga lo que diga seguiré, sigo intacto activo con la misma fe Aunque muchos quisieron meterme al pie, he demostrado que no me rendiré Yo seguiré porque soy un guerrero, yo voy pa'lante a los problemas, no le freno Gracias a Dios que siempre está conmigo, en la buena si mala me tiene bendecido No sufro de envidia, porque me superé, sin mirarle a nadie En la vida coroné No sufro de envidia, porque me superé, sin mirarle a nadie En la vida coroné Por eso yo estoy para en la raya, sigo aquí, firme en la batalla Gracias a Dios que siempre está conmigo, en la buena si mala me tiene bendecido No sufro de envidia, porque me superé, sin mirarle a nadie En la vida coroné Es un flow de envidia, porque me superé, sin mirarle a nadie En la vida coroné El emperador El emperador Mono master en el beat Ediera Ediera el gitano Sigo firme para Lo que me tiran no me han dado, sigo firme le he inocado Izquierda derecha, la toalla no le he tirado Lo que me tiran no me han dado, sigo firme le he inocado Inquieta derecha, la toalla no le he tirado Yo voy pa'lante, pa'lante, yo no miro pa' atrás Tengo los guantes, los guantes, para el que me quiera bloquear Ya son Sánchez pa' que te roban Lo que me tiran no me han dado, sigo firme le he inocado Inquieta derecha, la toalla no le he tirado Lo que me tiran no me han dado, sigo firme le he inocado Inquieta derecha, la toalla no le he tirado Yo voy pa'lante, pa'lante, yo no miro pa' atrás Tengo los guantes, los guantes, para el que me quiera bloquear Yo voy pa'lante, pa'lante, yo no miro pa' atrás Tengo los guantes, los guantes, para el que me quiera bloquear Tengo los guantes, los guantes, para el que me quiera bloquear